Tenemos un reto enorme frente a nosotros. El número de infantes que nacen con diversas discapacidades y el rápido crecimiento de niños diagnosticados con autismo aumenta la necesidad de servicios multidisciplinarios para el diagnóstico de intervención temprana, requerida para un desarrollo adecuado. Con esa realidad en mente y en armonía con la misión de ser, es necesario contar con el acceso a los nuevos métodos y a la tecnología que permita crear soluciones que cambien vidas. En ser de Puerto Rico, somos rigurosos y eficientes en el uso de los recursos. El 97% de los ingresos se utiliza para costear servicios directos y solo un 3% en gastos administrativos. Trabajamos con los estándares más altos de calidad en alianza con prestigiosas organizaciones, academias, fundaciones, gobiernos y los donantes que nos apoyan, asegurando que propicie el trabajo orientado a la búsqueda de estrategias innovadoras que solucionen los problemas actuales que enfrentan nuestros participantes y sus familias. Reafirmamos, nuestro compromiso iniciado hace más de 60 años y su donativo es lo que nos permite que podamos seguir siendo ayuda, esperanza y respuesta para las muchas personas que dependen de nosotros.